Vamos primero, Pérez sigue demostrando que es uno de los buenos arqueros, es más, para mí Marialucho y Quique hubiera bajado antes, a pesar que mejoró el juego con Leiva, pero termina bajando, me parece que gracias al arquero no baja antes, gracias Pérez. A ti te gusta el zanahoria, ¿no? Sí, obvio, muy buen arquero y aguantó hasta el final a Quique y eso fue positivo, por algo se hace católica del pase él por prácticamente dos, tres años más. Le mostró categoría, eso es, una jugada que la saca hasta Uruaga, ¿te acuerdas? Que es difícil, esa que llega abajo, ¿te acuerdas? Que le pegan por el medio, que no va muy abierta, que generalmente uno la desvía, pero esa le llega muy al medio, que queda ahí y llega bien hasta Uruaga. Sí, fue con mucho impulso a mi parecer y por eso queda un poco. Pero bueno, 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 estuvo bien, estuvo a la altura, la nota. Un 6. Ya. Vamos con el otro. Hay campeón de la pose a zanahoria que no es como de católica. ¿Cómo le quiere poner? ¿Carrot? Carrot. ¿Sí? ¿Puede saber? El Carrot. El Carrot. Ya. Agüet. Buen partido, hizo un gol, le metió, le metió bien. Lo que es él, con la experiencia que tiene, creo que hizo de los buenos partidos, inteligente a la hora de cuando tenía que aguantar en la pelota, le hacían foul, se tiraba y eso, generalmente lo están cobrando. Generalmente no son foul, siempre nos lo he dicho, pero los árbitros los cobran y él es inteligente en eso. Me ha parecido bien liche, ¿no? ¿Qué hacía tan solo en el córner? Es una pregunta curiosa. No, pero el movimiento que hace. El movimiento que hace. Se echa hacia atrás. No, no, pero el movimiento. Da la vuelta, da la vuelta. Claro, da la vuelta y hace una pantalla ahí. Estaban un poco dormidos los muchachos. Una pantalla que... ¿Les faltó café? Huerta, ¿no? Sí, una pantalla de básquet que en realidad iba a estar prohibida. Oiga, a propósito, antes de que pasemos a propósito de pelotas, paraba un penalazo de cornejo. Con barrio. Fue de titanes en el ring. Fútbol americano fue. Sí, lo clavó, ¿eh? Sí, sí. ¿Lo clavó? Sí. Hay imágenes. Me gustaría verla. No, no tenemos, no tenemos derecho. Pero podemos hacer una simulación. Una recreación. Sí. Del penal de cornejo. De la clavada. ¿La hacemos lucho? Por distancia no lo podemos hacer, por distancia no lo podemos hacer. No, se puede, no se puede. Hay que tener una colchoneta así para que no haya ido. ¿Vos sos el colombiano y yo te...? Ah. Bien. La nota, por favor. La nota, por favor. La nota. Por favor. 6-3. ¿Te gustó, Manuel? Me encantó el partido de Huet. También creo que al igual que Saber ha sido injustamente criticado. ¡No! Esto lo quería escuchar. Hasta hace una semana iba a ser crucificado. Yo no por mí. ¿Me escuchó a mí criticar a Huet? No, yo dije que era un jugador que no puede salir. Por más que juegue mal el jugador no puede salir. No, no. No puede salir de la cancha. No tiene católica a otro jugador como a Huet. Experiencia. Yo sé que a usted lo criticaron mucho por decir eso. ¿Quién me criticó? La gente. Gente. La gente. Pues la gente. El pueblo es y habla lo que quiere. Bueno, el tiempo le dio la razón. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. La canción de Marcelo Sosa. ¿Es bonita? Sí, sí. Estas notas son más amplias ahora. Son artísticas. Sí, sí. Y la mosca volvió con todo. Bueno, pero que Agüet haya jugado un buen partido anoche significa que fue mejorando, Vichy. No, que la crítica fue injusta. No, yo nunca digo que la crítica sea injusta. Yo digo que nadie puede pedir que Agüet no esté en cancha. Para mí, el que pide que Agüet salga del equipo es una locura. Bueno, si estamos hablando que mejoró... Aunque esté media máquina. Si estamos hablando que mejoró la católica porque no estaba jugando él. Y es parte del equipo. Vamos con... Era un problema más colectivo que individual. Núñez. No se llegan los colectivos de San Carlos. Núñez. Sí, sí, sí. Están llegando. Se da la vuelta incluso dentro del estadio. ¿Puedo? Pero esto es su sección. Vamos con Núñez. Buen partido de Núñez. Buena pegada, como dice. Pies fino, pies educados, como dice Juvenal. Y viene la marca. Muchos sacrificios, muchos sacrificios. Llegó a marcar casi de lateral derecho prácticamente. Y inteligente porque se dio cuenta después, cuando se lo querían sacar, él anticipaba la jugada. O sea, muy bien. Muy bien en la marca. Después le costaba un poco llegar arriba. Claramente el recorrido era más largo, pero buen partido de Marcelino Núñez. ¿Te gustó Juvenal? Me gustó. Me gustó principalmente porque él termina definiéndose dentro de la cancha. O sea, es un... Esto va con mucho respeto a los profesores de las divisiones inferiores de la UC. Pero es un cabro como que necesita cariño. Y el futbolista profesional, cuando ya se hace grande y cuando quiere la camiseta y cuando se casa y cuando se quiere proyectar a una selección y cuando quiere ir al extranjero, él debe hacerse cargo de sus condiciones. Marcelino Núñez es un cabro que tiene muchísimas condiciones, pero tiene que ser de manera permanente. Todos los partidos, así son los que después defienden la camiseta de un país o se van a jugar al extranjero. Pero estos altos y bajos en sus emociones, que pareciera ser que se le hagan... También tienen que ver con la posición donde lo ocupan. Pero está bien, pero mira... Yo creo que Marcelino corrió mucho ayer, no solo por la posición en la que estaba. Pero un cabro... Corrió más que lo que corra habitualmente, ¿no? Sí, es verdad, pero un cabro, un cabro con personalidad... Yo he visto cabros con 18, 19 años que se le paran al técnico cuando lo cambian mucho de puesto. Entonces, esta parte de docilidad, de yo juego donde usted quiera, profe, yo no sé si le haga bien. Ayer fue un muy buen partido. Un buen hecho. Y la pelota parada ayer estuvo finito. Es que ahí Manuel le saca ventaja, porque es una cualidad que él tiene desde abajo. La nota, a ver. No, no, yo estoy con jugar a la... Hay jugadores que cuando lo cambian mucho de puesto se le paran al técnico, biche. Bueno, eh... La nota. 6-5. Bien, me gustó. Vamos con el otro. ¿Cómo me gustó? ¿Esa nota no la pone usted? Lo tenemos despitado. La pone y es como que está confirmando. Claro, está confirmando, me gustó. Me gustó lo que puso. Me gustó la nota, me gustó el 6-5. Mira, está viendo las notas, ahí está. El invitado que tenemos después. Esto nunca había ocurrido. Hasta Buruaga. Nunca había ocurrido que una persona que está siendo calificada esté en vivo como entrevistado. Ah, viendo su nota. Sí. Bien en el juego aéreo. Son puras notas buenas. Con los pies. Me gustó, me gustó mucho. Es lo que estaba hablando con Marín recién, Lucho, cuando llega esa jugada. Prácticamente era gol y llega bien abajo, cuando se le... La tapa a Pérez. Es siempre bueno llegar bien ahí. Sí, abajo. Sí, llega bien abajo. ¿Te gustó, Aldo? Sí. No, pero además yo creo que... Pero te confundiste un poco. Te confundiste nervioso. Te fuiste para el otro lado con la playa. No, yo creo que para entrar a última hora en el equipo es un factor jodido también en Copa Libertadores. Ya le va a preguntar en qué momento se enteró, porque lo vamos a entrevistar. Y sobre todo porque es una posición también que impone un sacrificio táctico, ¿no? A mí me encantan algunas jugadas, como a mí una que se le iba y metió la manito. De verdad, le puedo preguntar otra cosa, ¿no? Porque nosotros lo ponemos con guión. Le daba a preguntar todo eso. La nota. Me gustó cuando hizo esa mano. Un 6-7. Barrio, se llama. Me gustó. Me gustó. Barrio, se llama. Lo reafirmo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo con la nota? Yo si no... ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Viste? Bien. Muy bien. El siguiente y el mejor. A ver si está de acuerdo conmigo. Te había puesto el 7, dijo. El mejor. Valencia. Creo que fue el mejor. Aguantó bien, se sacrificó arriba, jugó libre, no perdía tantos balones. Selló la clasificación con el gol. Y es importante, porque le costaba hacer goles y hoy es parte importante. Con el alma le pegó, ¿no? Con el alma, con todo. Le dio con todo, Vichy. Le dio con todo. Es tu regalón, Vichy Valencia. ¿Cómo calificaría el gol? ¿Cómo se dice el gol? De caño, ¿no? Para mí fue de raja, más que de caño. ¿Sí? No, le pega con todo, pero le pega el cuerpo, claro. Un lindo gol de túnel. ¿Cómo le diría a usted, Toby? Machita. Ah, Machita. La machita. La nota. La quinta región. Un 7. El regalón del Vichy. ¿También es regalón del Vichy este? Sí. Este. Este regalón del Vichy. Este sí. Este sí. Y tengo... Ah, bonus track. Hay bonus track. A ver, muestre. A ver, por favor. Yo quiero ver si... A ver, dime, dime ya. Sí, porque usted... Usted no sé qué nota va a poner, ni a quién le va a poner. A ver, pero usted la semana pasada ha sido bastante duro con el arquitecto de este equipo. Tengo que ser duro a veces. Bueno, vamos a ver. Tiene que ser duro un poquito más gordo, más seguido. Sí, sí. Vale. Y no se puede siempre, Vichy. Vamos con el siguiente, mire. Pero mi chamaneca... Cámara. Mira, ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. ¿De Tesano? ¿Qué, po? La nota para Manuel. ¿Qué tengo que ver yo en esto? Dos, ¿por qué no? Un cero. Te arrepentiste. No se quiso cortar el pelo. No, no. Si yo me quiero cortar el pelo, créeme. Hombre, de poca fe. Es que no le van a creer ahora. Yo te corto el pelo. Te puedo cortar. ¿Qué más me podéis cortar a ver si el pelo? Estaba preguntando a la gente de la Católica, a los cruzados, que le pongas fecha a tu corte de pelo. No, qué pesízo de hoy día, po. Con Alex Cruzado, pregúntale, por favor. No están llegando a autorizar. La FIFA no autoriza. La FIFA no autoriza. ¿Aún no? ¿Sabes qué? No está viendo el programa la FIFA. Mira. Ese es como el chacal. ¿Le puedo depilar los pies también, Manuel? Sí. Yo sé que eres peludo. ¿Le puedo depilar? Yo me corto el pelo solo porque no puedo ir a la peluquería. Y yo me depilo los pies. Me depilo... ¿Ah? Los pelos a la nariz también. Los pelos... Los pies no se depilan. Chao. Está esa cuestión que sacan los callos. Eso lo haces tú. Oye, yo siempre dije, claro, que hasta octavo final, todos los programas me van a amenazar con cortarme el pelo. Por supuesto. Tenemos que hacerlo. Si tú sabes que necesitamos la autorización de Warner. La Warner, sí. Sí, pues. Si hay copa menos... Pero hay siete millones de chilenos que están esperando eso, no 4.8. Vamos a hacerlo esperar un poco más. ¿Qué dice? Hasta Buruaga, ¿eh? Que te diga él cuándo te tienes que cortar el pelo. Nos vemos. Le vamos a preguntar.